El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, destacó que la Feria de Verano de León 2021 fue un parteaguas a nivel nacional para acabar con los mitos de que no se pueden llevar a cabo eventos masivos por la pandemia del COVID-19. En otros lugares del país pusieron esto como referencia de que sí se puede ya hacer eventos masivos con distancia, con uso de cubrebocas, con gel y que nos puede ir bien. Y vienen ferias muy importantes, viene la Feria de Hannover que los invitamos del 6 al 8 de octubre. Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del Patronato de la Feria de León, destacó que para la edición de enero del 2022 se espera recibir al menos 4 millones de visitantes, por lo que se busca realizarla en un espacio de 60 hectáreas. Entonces la feria se tendrá que preparar para recibir 4 millones de personas cuidando los aforos por zonas, tendrá que ser una feria más grande. Y nos referimos más grande en espacios para poder albergar ese número de personas sin tener que restringir el ingreso a la feria, pero sí poder al mismo tiempo restringir los aforos por cada una de las zonas que se puedan tener. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.